... Luis Alén en el aire, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde, actuar titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, un historiador de aquellos. Gracias. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Bueno, muy interesante todo lo que he venido escuchando. Lo primero, un recuerdo, ¿no? El de Chico Novarro. Vos sabés que esa canción que pusieron, Cuenta Conmigo, con esa canción, en 1979, Daniel Río Lobos ganó el Festival de la OTIS, ¿no? Y yo lo recuerdo especialmente porque Daniel Río Lobos era mi tío. ¡Ah, mira! Gran cantante y gran persona. Así es. Y ya que estamos con el arte y además ese mix que hiciste tan lindo de versiones de la tonada del viejo amor de Falú y Dávalos, ¿no? El arte siempre nos sorprende y nos trae cosas. En estos días a mí me hicieron acordar mucho algunas canciones de Charlie García. Hay una canción que se llama Superhéroes donde él dice que hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Es casi profético, ¿no? Sí. Frente a la situación que vivimos hoy. Y ni qué decir la canción de Alicia en el País, que también me trajo reflexiones, ¿no? Porque, bueno, el clásico de Alicia en el País de las Maravillas para nosotros parece ser Argentina en el País de las Pesadillas, ¿no? donde después de los resultados del domingo tenemos al sombrerero loco y a la reina sangrienta de corazones diputándose la presidencia y nosotros en el medio y no sabemos dónde está el conejo blanco, mientras que el gato de Cheshire, que en realidad para nosotros es el gato de Tandil, anda riéndose por ahí, ¿no? Es una situación bastante compleja todo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo escucho a todo el mundo, creo que después de que uno escucha cosas como las que contaba Rocco Carbone al principio, ¿no? Las reflexiones de economía de Denaro y lo que contaba Alfredo recién, que lo que está en crisis es el modelo de Estado-Nación, ese modelo de Estado-Nación que la burguesía construyó para poder acceder al poder y que se consolidó con el capitalismo, ¿no? Eso está en crisis, por lo menos ese modelo en todo el mundo, ¿no? Y hay que buscar una respuesta, ¿no? En estos días también yo he visto que por todos lados, por las redes sociales, se recuerda una frase de Gramsci, ¿no? Gramsci cuando el fascismo empezaba a ascender decía el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Estamos todos de acuerdo en que, bueno, andan los monstruos sueltos por ahí. El problema es que nosotros tenemos que reflexionar por qué los que enfrentan a los monstruos no se hacen oír. Entonces, eso es imprescindible si queremos revertir este resultado del domingo en las elecciones de octubre, ¿no? Hay una enorme masa de votantes que no fueron a las elecciones, es decir, un 30% del electorado no concurrió. En el 2019 fue un 80%, pongamos que ese 10% es, en gran parte, de votantes desilusionados o desencantados con lo que fue la propuesta entonces del Frente de Todos y hoy de Unión por la Patria. Porque, claro, hay un problema del lenguaje también que estamos teniendo. Se le habla a la gente y se le dice, ojo que van a perder los derechos, van a perder tal derecho o tal otro. Y la gente en realidad hoy no tiene o no está disfrutando esos derechos. Entonces, lo primero que habría que hacer es tomar medidas para restituirle esos derechos para que entiendan que el derecho al trabajo es algo importante. Gente que hoy no tiene trabajo, que por lo menos no lo tiene registrado y que entonces de qué pérdida de la indemnización le hablase a duras penas logra que le paguen unos pesos por una changa. Del derecho a la salud cuando no puede ir al hospital. Del derecho a la educación cuando los hijos van al colegio porque es el único lugar donde comen algo y encima comen una comida que no es la más sana ni la más adecuada. Entonces hay que empezar por recuperar todo eso. Estamos a tiempo, porque yo creo que estamos a tiempo y que todavía para octubre se puede revertir esta situación. Pero hay que tomar medidas urgentes porque si no vamos a seguir hablando, hablando, hablando. Y como decía el general, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces recurramos a la sabiduría del general y ya que estamos en estas fechas también a la sabiduría de otro general, en este caso de San Martín, que siempre decía que el enemigo es grande si uno lo mira de rodillas. Pongámonos de pie y caminemos para cambiar las cosas, que eso es lo que nos está haciendo falta. Qué linda esa, qué linda, qué lindo recuerdo. Muy bueno, muy bueno, maestro. San Martín no solo sabía combatir, ¿eh? Ah, sabía. No, San Martín era un personaje que tenía muchas aristas desconocidas algunas. Es decir, un gran guitarrista, muy seductor, ¿no? Y bueno, dicen que causaba estragos. Eso se recuerda por ahí más en otros países, porque bueno, acá la versión pacata que instaló Mitre, ¿no? Y que lo despojó de los rasgos más revolucionarios o más complicados para la visión de Mitre del país, ¿no? En otros lados, bueno, en Perú sí, todo el mundo recuerda, por ejemplo, su romance con Rosita Campuzano, que lo acompañó durante todo el proceso de la independencia peruana, ¿no? A la cual él premia con la Orden del Sol, que era la distinción máxima, junto a otra mujer importante de ese momento, que era Manuela Sáenz, que era nada más y nada menos que el amante de Simón Bolívar, ¿no? Tomaba sus cartas dirigidas al patriota venezolano, patriota y amante de usted, Manuela, ¿no? Bueno, San Martín era un personaje así, que después en Europa, ¿sabes qué? En los archivos de las Cortes Europeas de esos tiempos, San Martín estaba clasificado como un peligroso subversivo sudamericano, ¿no? Y que cuando Bélgica obtiene su independencia, incluso le ofrece el mando de sus ejércitos, porque él residió un tiempo en Bélgica. Él andaba, entraba y salía. Eduardo Luis Valdez, que dejó sin terminar una obra sobre San Martín, una biografía que él pensaba llamarle Pepe, que era uno de los sobrenombres con los cuales se lo reconocía, había registrado en pocos años, entre el 23 y el 30, más de 50 entradas y salidas de los distintos países europeos de San Martín que circulaba de acá para allá. Y que era seguido con atención por las Cortes de entonces, pues se lo consideraba un personaje peligroso, ¿no? Casi un mapuche, casi. Todas cosas que no se lucharon. Y guaraní era, era guaraní, no era mapuche, pero bueno. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? No era mapuche, pero era guaraní. Eso, tenemos un historiador, Hugo Chumbita, que ha escrito un libro muy interesante sobre la posibilidad de que San Martín en realidad haya sido hijo de una india guaraní, de Rosa Guarú, y de Diego de Alvear, y que por eso lo crió Juan de San Martín, pero cuando San Martín entra en la academia militar, ya para ser oficial en España, allí entraban solamente los nobles, ¿no? Porque, por supuesto, en un régimen como monárquico del español, solo los nobles podían ser oficiales del ejército, y el que lo patrocina, digamos, para que pueda entrar a esa academia, porque Juan de San Martín no era noble, fue Diego de Alvear, ¿no? Que era también el padre de Carlos María de Alvear. Alguna gente de la familia de Alvear, a la que alguna vez crucé por distintos motivos, sostenían que ellos guardaban archivos familiares en donde se hablaba de eso, de que San Martín en realidad era uno de ellos, y que eso explicaba esa relación que en algún momento fue de competencia, digamos, feroz entre él y Carlos María de Alvear, ¿no? Todas cosas que en esta historia han quedado menos sepultadas. Pero otra reflexión, digo, para cerrar, de lo que decía San Martín. Cuando él se entera de las negociaciones de los cemitarios con los franceses, y el bloqueo, todo eso, escribe una carta a Tomás Guido, en la que le dice, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por espíritu de partido traicionan a su patria por el extranjero. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Deberíamos reflexionar sobre las cosas que decía el padre de la patria y tratar alguna vez de ponerlas en práctica. Como él decía, seamos libres y lo demás no importa nada. Muchas gracias. Es hermoso. Qué hermoso. Me dan ganas de aplaudirte. Sí, sí. ¿Por qué no lo aplaudimos? La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.